hola nicolas se van aquí con otro nuevo vídeo hoy vamos a ver cómo usar stripe y shopify payments desde cualquier país no importa que no vivamos en inglaterra eeuu etcétera para eso empezamos yendo a delawareinc.com le dejo el link a la descripción ahí vamos a formar company now acá llenamos nuestros datos international phone number seleccionamos llc que es el tipo de compañía que nosotros queremos crear es la que nos conviene para ecommerce decidimos el nombre de esta compañía puede ser cualquier tipo de nombre le damos a save and continue y en la página siguiente nos va a pedir nuestros datos para pagar después para conseguir el IIN que es el número de tax para pagar tax en los estados unidos que es lo que necesitamos para activar nuestra cuenta de stripe vamos a services obtain a federal tax ID number vamos ahí y acá podemos seleccionar obtain a tax ID for an existing company o sea que es para obtener un tax si nosotros ya obtenemos si ya tenemos nuestra compañía formada aquí o directamente podemos formar nuestra compañía y obtener el tax ID todo desde acá le damos a este y como ven tenemos el mismo formulario que teníamos antes porque primero nos hacen formar nuestra compañía una vez formada otra compañía exactamente lo mismo nos van a nos van a enviar nuestro IIN cabe recordar aclarar perdón formar la compañía formar la compañía formar la compañía tiene un costo de 197 dólares finales yo lo hice en esta página y puedo corroborar eso para obtener el IIN te cobran 90 dólares extra hay una manera de hacerlo gratis yo no la hice todavía pero sé de que funciona pueden descargar este formulario de la descripción los llenan los llenan al formulario con todos los datos de su compañía ya formada en Delaware Inc llenan este formulario después hablan al número de teléfono que dejo en la descripción que es de la IRS del gobierno de Estados Unidos al cuando lo atienden le piden al que lo atienda que ustedes llenan el formulario vía teléfono en cuestión de 15 o 20 minutos ellos les van a dar su IIN vamos a volver a Delaware Inc. para explicar los tiempos que tiene Delaware Inc. para formar la compañía en 4 o 5 días hábiles te envían a tu email los papeles de Certificate of Formation se llama que el certificado que tú tienes que guardar muy bien que el que avala que tu compañía está creada después de eso para obtener tu IIN se demoran de 15 a 20 días hábiles es decir de 3 a 4 semanas es por eso que esta opción es bastante factible pero bueno tiene sus contra de que tenemos que hablar en inglés y si no sabemos se puede hacer un poco complicado llenar este formulario por teléfono después como abrimos una cuenta de banco en Estados Unidos para vincularla con Stripe vamos al link en la descripción y nos abrimos una cuenta en Pioneer banco muy conocido online porque les recomiendo que usen el link en la descripción porque con ese link una vez que ustedes ganen sus primeros 100 dólares tanto ustedes como yo voy a recibir 25 dólares gratis de parte de Pioneer ahora por último una vez obtenido el IIN de parte de Delaware Inc creamos nuestra cuenta de Stripe.com creamos nuestra cuenta vamos a Activate Your Account bajamos bajamos perdón por aquí vamos a IIN Tax ID y aquí vamos a poner nuestro Tax ID como pueden ver Social Security Number acá es donde los ciudadanos norteamericanos ponen su Social Security Number pero como nosotros no lo tenemos podemos usar nuestro IIN llenamos con los datos de la dirección de la empresa cuando la creamos todo y listo acá abajo nuestro nombre fecha de nacimiento todo el nombre de esta compañía teléfono no hace falta que sea de USA routing number account number confirm account number estos son números que obtienen una vez creada su cuenta de Shopify perdón de Pioneer ellos le dan estos números después ellos le debitan sus ventas a su cuenta de Pioneer y desde Pioneer pueden depositar esta plata a cualquier banco del mundo menos Argentina que hace poco lo removieron ahora en febrero lo removieron pero después todos los otros bancos del mundo ustedes pueden depositar su plata de Pioneer a ese banco ellos cobran una comisión o si no pueden solicitar una tarjeta prepaga Mastercard de Pioneer se la envían a su domicilio no importa donde vivas y la puedes usar como tarjeta de crédito en cualquier parte del país de tu país en cualquier parte del mundo perdón este y bueno eso es todo dejen en los comentarios sus preguntas voy a tratar de responderlas y no olviden suscribirse vamos a estar subiendo vídeos toda la semana saludos